Gracias por ver el video Danzame, danzame, ven y danzame Y el salú se me peca, que le nega Ándale, ándale ya Yo sería, sería Ándale, ándale ya Júga el panso negado Ándale, ándale ya Yo sería, sería Ándale, ándale ya Júga el panso negado Que picad, lo vayamos Que picad, no me toca uno que cuo Me cumple yo, mi ful Che empezamos juntando La boca para cuñir esa Ándale, ándale ya Mi tía, tía Ándale, pa chavo, no pa lo mofea Yo no me cumple la pía Con el chequeche, con el chequeche Ándale, ándale ya Yo sería, sería Ándale, ándale ya Júga el panso negado Ándale, ándale ya Yo sería, sería Ándale, ándale ya Júga el panso negado Ándale, ándale ya Ándale, ándale ya Módelame tus caderas Dame de eso, dime qué esperas Ándale, mirarte me desesperas Quiero tenerte toda la noche entera Pa' que pintes como pangulo Tú eres de la bermuda Que algo es percierto y diángulo Porque en la noche entambuló En la calle me dicen son ámbulú Tú eres la que quería Ándale, ándale ya Júga el panso negado Pusho, me watchin' do the night Baila pa' mí, así nomás Ándale, boy, no te eches pa' atrás Cause all my dreams come true I'm a star, baby Yo no te dejo de pensar Tome el día de que Sigue ese vidente, baby Júga el panso negado Ándale ya eties de la noche entera Baila pa' mí Ándale, ándale ya Tome el panso negado Chisó Ándale, ándale ya Ándale ya Kúkunko, me watchin' do the night Chisón Ándale, ándale ya Tome el panso negado Chisón Ándale, ándale ya Kúkunko, me watchin' do the night Chisón This is how I will play a dance Pa' in the key and the master I love a wife This is how I will play a dance ¡Gracias! ¡Gracias!